Yo quiero una bolsa que ni las de Wallet Yo quiero una chica guapa y no pon video clip Quiero marihuana pero te prefiero a ti Tú quieres un rapero que te haga moverlo así Estoy mandándole besitos a las mamas desde aquí Diciéndole no me rindo, tranquila voy a subir Voy en busca de la gloria pa' la eternidad manín Si no llego no me importa, sé que yo estuve ahí Las cadenas que nos llevan a la música del aire Como parar el baile, como follar sin nadie Como apagar el sol para confundir a alguien Perjudicando a todos, hacerte sentir importante Me puedes encontrar entre monumentos y desastres Me puedes olvidar pero no estás pa' recordarme Me estoy haciendo loco, ya no quiero ni mirarte Y estoy perdiendo el foco y el coco por desnudarte Y estoy perdiendo el foco y el coco por desnudarte Y estoy perdiendo el foco y el coco por desnudarte Y estoy perdiendo el foco y el coco por desnudarte Y estoy perdiendo el foco y el coco por desnudarte Y estoy perdiendo el foco y el coco por desnudarte Y estoy perdiendo el foco y el coco por desnudarte Y estoy perdiendo el foco y el coco por desnudarte Y estoy perdiendo el foco y el coco por desnudarte Y estoy perdiendo el foco y el coco por desnudarte Y estoy perdiendo el foco y el coco por desnudarte Y estoy perdiendo el foco y el coco por desnudarte Y estoy perdiendo el foco y el coco por desnudarte Y estoy perdiendo el foco y el coco por desnudarte ¿Por qué no me jodiste como lo hice yo? Hoy no me llames al fone que estoy ocupado Estoy fumando un buen petardo y al sol tumbado Estoy creando buenos hits aunque no estés pegado Estoy sonando como suenan los artistas del mercado Estoy jugando a conseguirlo, nadie me lo ha negado Y por si alguien me lo niega tengo un foso capado Bitch, si tú más que yo, yo más que tú, ¿cómo cés? Si quieres algo mío, no lo puedes coger No soy el hombre que siempre yo quise ser Pero mañana no sé, pero mañana no sé Por eso me pesa todo lo que pasó ayer Me fue de la cabeza y las ganas son cien Voy como fuerza de la naturaleza que me lleva sin pensarlo Primero amarlo y después matarlo Te ocupado, te ocupado, te ocupado Te ocupado, te ocupado, te ocupado Te ocupado, no te enteras, te ocupado Llamen pa' hermano si es que te ocupado Tú no me llamas el phone es que estoy ocupado Y si me llamas el phone es que estoy ocupado Te ocupado, te ocupado Con la Vlog Studios ya que te ocupado Te ocupado, te ocupado, te ocupado Gracias.